¿Alguien me quiere depositar como unos 5 millones de dólares para poder vestirme como Villanelle en esta serie? ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Moslis. Este un intro es para el canal Camilas Moslis. Serie cinemas Camilas Moslis. ¡Vamos a empezar! By the way, por supuesto, escribe mi propio intro. Y como siempre, tengo aquí a Scarlett Johansson, Adam Driver, Timon, que no lo ven, Pumba, Simba y London, el lugar. El día de hoy, por fin, voy a hablar, yo sé, yo sé que esta serie se estrenó en mayo y que apenas estoy hablando de ella, pero voy a hablar de Killing Eve. Y no la había visto porque esta serie la vi a través de Paramount, pagué un mes de Paramount con el Amazon Prime, entonces ahí empecé a ver Killing Eve y también The Handmaid's Tale, Sheets Creek, ahí me aventé todo en un mes súper rápido. Entonces por eso hasta ahorita pude ver la tercera temporada de Killing Eve, que es la que se estrenó este año y que tengo entendido terminó en mayo. La verdad nunca había visto Killing Eve, sé más o menos de qué va, sé que se hizo más popular. Después del año pasado que Phoebe Waller-Bridge tuvo toda esta fama por Fleabag y todas estas cosas, se empezó a escuchar muchísimo más Killing Eve a pesar de que ya iba terminando su segunda temporada para cuando se hicieron más, 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 más famosas con esta serie. Entonces desde ahí tengo muchas ganas de verla, hasta ahorita pude, pero ya está y muy bien. Ok, básicamente voy a decir de qué se trata toda la serie, pero voy a hablar en específico de la tercera temporada porque pues esa es la que se estrenó. Killing Eve cuenta la historia de estas dos personas, Eve Polastri y Villanelle, interpretadas por Sandra Oh, The Grey's Anatomy, y Judy Comer, que no conocemos a Judy Comer, solo la conocemos de aquí porque es relativamente nueva, pero la verdad es que es muy buena y se va a quedar por siempre. Ella va a salir en la nueva película de Ridley Scott con Adam Draper, justo. Eve Polastri es una mujer en Londres que trabaja con la policía, con MI5 y MI6, y Villanelle básicamente es una asesina a sueldo y se persiguen entre ellas y hay como una conexión entre ellas que va más allá de cualquier cosa. Esta serie está basada en los libros llamados Villanelle de Luke Jennings. Y voy a empezar un poco con la conexión que tiene con Phoebe Waller-Bridge. La BBC tiene los derechos para hacer esta serie y decidieron que Phoebe Waller-Bridge iba a ser la head writer. Ella iba a escribir el primer capítulo y a partir de ahí se iba a desarrollar la serie. Ella, me imagino yo que también ha de ser productora, yo pensaba que ella había creado la serie así como ella creó Fleabag, y no es así, simplemente escribió el primer capítulo y pues, o sea, como el staff de escritores, de guionistas que tienen para esta serie, ella puso la pauta de cómo iba a ser. Entonces, sí es muy importante porque el estilo ella lo escogió. Esta tercera temporada, pues, conocemos un poquito más del background de estos personajes, la relación amorosa que tiene esta, y la relación, y la vida familiar que tiene Villanelle. Eso es básicamente como los dos puntos nuevos. Ya, si tuviera que elegir una temporada, la segunda, la segunda, la verdad es que está muy buena. Pero hay una cosa que sí es espectacular, que es básicamente ellas dos, la relación que tienen, y las actuaciones de Jodie Comer y de Sandra Oh son increíbles, y lo hemos visto porque las han premiado mucho a ellas dos, por separado y juntas. La serie ha seguido la misma dinámica, que es tenerlas a ellas un tanto, a nuestros protagonistas un tanto separadas. Creo que falta explorar cómo es su relación una vez que ya es frente a frente, o porque obviamente se comunican y está esta cosa del gato y el ratón y todo esto, pero creo que ya estamos listos para el siguiente paso, que es, pues, tener frente a frente a Villanelle y a Eve, y conocer esa dinámica, porque puede darle un giro a la serie, y puede ser una dinámica muy padre. La verdad no sé los libros, no sé qué sigue en la historia, no sé si los fans ya lo saben, pero eso es lo que yo intuyo que tendría que suceder. Si iban a hacer una cuarta temporada, ya la iban a empezar a grabar, pero es pandemia, entonces se atrastó todo en especial, porque Jodie Comer todavía no termina de grabar su película con Adam Driver, pero me imagino yo que primero va a terminar eso antes de continuar con Killing Eve. Esta serie, Killing Eve, la tercera temporada, tiene 8.3 de 10 años. Díganme qué opinan de Killing Eve, si llevan viéndola por muchos años, o apenas están poniéndose al tanto con la serie. Yo sé, repito, esta reseña viene muy tarde, pero no importa porque igual me gustó verla y está divertida, y voy a seguir viendo las otras temporadas. Repito, aquí en México, supongo yo, Latinoamérica, Paramount tiene los derechos, entonces sale en tele de paga en Paramount. Repito, puedes tener todo el contenido de Paramount a través de Prime. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, ya saben. Vayan a mi Instagram, ahí está todo lo que veo, todos los highlights. Recuerden que son para ustedes, todo lo que hago es por ustedes, los quiero, los amo, amo que estén aquí. Ya saben, abajo están todos los links de mis cuentas personales, Camila Cueto, por si quieren ver más de mí, que supongo yo que no, pero no importa, dense una vuelta, no pasa nada, no pasa nada. Los amo, gracias, like, comenten, compartan. Y mi cuarto les dice adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!